Buenas noches y bienvenidos a la resistencia del Palau. Un nuevo vídeo hoy para hablar de la previa del partido entre el Barça y Estrella Roja que jugaremos mañana en el Palau a las 20, 30 horas y aquí estoy con Pabli, mi compañero, para comentar esa previa. Pabli, ¿qué tal? Pues si te digo la verdad tengo muchas ganas de volver a ver el Barça en Europa y más con las caras nuevas que parece que vuelven otra vez, bueno caras nuevas no, este reencuentro del Apro después de estos días que ha estado fuera y de Roca que ya lo han comentado por redes que van a estar en el partido así que con ganas de ver como el equipo vuelve a la senda de la victoria pero con regularidad que no sea lo del otro día una victoria ahí en el aire. Sí, exacto. Mañana como tú bien comentas en principio se espera la vuelta tanto de Nicolás Laprovítula como de Roca Jokubaitis así que volverán ya los jugadores más importantes o unos de ellos sobre todo de Laprovítula en este inicio de temporada y que esperemos que pueda dar ese aire fresco al equipo que creo yo que lo necesita después de unos partidos un poco complicados, ¿no Pabli? Está claro, ¿no? Yo creo que la segunda unidad por llamarle de alguna manera como era Oriol Pauli respondió con creces, el partido anterior a Neuroliga dio la cara, levantó también al Palau con esos minutos en el segundo cuarto bastante bueno y el otro día en Liga CB diría que también tuvo un muy buen papel, ¿no? Ahora entra un poco el dilema, ¿no? De qué ocurre ahora con Pauli, ¿no? Porque lo has tenido, está bien, vuelve Lapro y vuelve Roca y Pauli era el descarte. No sé tú cómo lo ves pero igual hay otro descarte. Veremos, veremos, veremos qué hace Roger Grimao, lo que está claro que Roger Grimao ya lo dijo en ruedas de prensa posteriores a esos partidos que Oriol Pauli tuvo un papel destacado, ¿no? Y decía que, bueno, que seguramente es injusto tener que dejarlo fuera tantos partidos porque es un jugador que trabaja muchísimo en los entrenos, se le ocurra mucho y que después cuando se le necesita, se requiere en el equipo, rinde bien. Pero claro, ahora vuelve la probítola y Jokubaitis y qué hacemos, ¿no? ¿Quién descartamos? Así que, bueno, veremos qué hace Roger Grimao. Quizás nos sorprende y deja fuera algún otro jugador y sigue apostando por el Pauli que realmente lo ha hecho bien en estos partidos, ¿no? Veremos qué decisión toma. Lo que sí que está claro es que uno de los que seguirá en roster será Billy Rangómez que hoy ha salido en ruedas de prensa y, bueno, entre algunas cosas que ha dicho ha sido que se siente muy querido por el Palau, que en esos ocho años en NBA en ningún momento tuvo ese... ninguna afición la acogió como lo está cogiendo el Palau. Y, bueno, son palabras de agradecer y que seguramente habrá escocido un poco en la capital de España, ¿no? Viene siendo quizá un clásico, ¿no? Cuando un jugador del equipo rival viene al tuyo, vienen siendo unas palabras que parece que están un poco preparadas, por así decirlo. Pero, bueno, si Billy lo siente así, el Palau siente a Billy, pues si esa conexión existe, solo falta que esa conexión aparezca también en defensa, ¿no? Que levante un poco el nivel defensivo cuando le toca jugar y que no se note tanto el cambio con Bessel y no en plantilla. Yo no soy muy fan de estas declaraciones cuando hablan de esto porque a mí me resulta siempre todo un poco a peloteo, ¿no? Pero, bueno, prefiero que el jugador se sienta así a que no se sienta de otra manera. Quizá no esté rindiendo lo que todos esperábamos porque ofensivamente está claro que es muy, muy bueno. Pero atrás tiene unas carencias que el equipo echa de menos ese protector de aro, ese defensa quizá del rebote y de un poquito más de intimidación, ¿no? Porque cierto es que rebotes coge mucho, pero también se le escapan mucho y son algunas veces, son algunos errores no defensivos bastante claros. Pero, bueno, como te he dicho, no soy fan de todas estas declaraciones, ni fui fan cuando lo decía Miroti, ni seré fan cuando lo diga el siguiente que venga. Pero, bueno, en este caso lo agradezco que sea así. Sí, sin duda. Realmente, como dices tú, son declaraciones que parecen, no sé, preparadas, pero al final todos los jugadores, tanto los que van hacia aquí, ¿no? O hacia Madrid, o los que vienen, o en otros equipos, ¿no? De Europa, siempre pasa esto, ¿no? Que siempre que sienten me a gusto, que tal, que cual, ¿no? Bueno, al final yo creo que nos tenemos que coger un poco con pinzas todo esto, ¿no? Al final son profesionales, van donde quieren estar y donde les quieren. Y al final, bueno, evidentemente se sienten queridos porque nosotros, los aficionados, las tenemos que se sientan queridos. Pero no es antes de ser declaraciones un poco, bueno, de cara a la galería, ¿no? Y ya está. Como tú dices, al final lo que queremos de Billy es que demuestren la pista, ¿no? O que nos devuelva todo ese cariño, ¿no? Con buenos partidos y con ganas. Que ganas le vemos, pero sí que es cierto que no acabamos de ver esa versión que todos creemos que puede dar Billy Dancomez en el Barça. Y esperemos que mañana, creo yo que es un partido que se le puede dar bien, ¿no? A él, al principio, no tiene grandes pivots ahí, dominantes, estrella roja, como para que no sea un buen partido mañana de Billy, ¿no? Bueno, ellos tienen a Kuzmi, tienen a Mike Tobi, que vuelve al Palau. Pero Mike Tobi tampoco sería un grandísimo defensor, ¿no? Por ejemplo. Tampoco. Y creo que luego, por otro lado, tiene a Joel Bolomboi, que lo vimos en su etapa en CSK. Y quizás también se le vio en Olympiakos, ¿no? Un jugador que incluso a última hora ya tiraba un poco más de fuera. Quizás ese perfil atlético que puede jugar por encima del aro, que intimida. Pero que no hay ningún defensor claro, ni ninguna amenaza en el juego interior. Yo creo que en ningún momento Billy o, en este caso, Jan Besseli tienen una amenaza en el juego interior. Y creo que ahí es donde mejor está el Barça y donde más daño debe hacer. Ahora es cuando llegamos al partido y nos encontramos un melocotón y la gente dirá que lo de la resistencia no vamos ni a un partido, ¿no? Pero bueno. Un Estrella Roja que viene al Palau con un cambio relativamente reciente de entrenador, como es el fichaje de Sfairo Paulos y la salida de Dusko Ivanovic. Y con unas bajas importantes, como son las de Branko Lasic, Adam Hanga y Marco Simononovic. Así que veremos esas bajas cómo afectan al equipo de Estrella Roja. Donde es un equipo que especialmente a mí, ya sabes, me encanta su base, es el autor del juego Milo Osteodosic. Que sí que es cierto que ya está un poco de bajada, un poco de vuelta, pero sigue dando grandes highlights. Y esperemos que mañana lo podamos disfrutar también en el Palau, ¿no? No sé qué jugador tienes tú más ganas de ver mañana de Estrella Roja. Sabía que este momento jugador ultimate de Milo Osteodosic te iba a salir, te iba a salir porque lo llevas en las venas. Yo no soy tan fan de Milo Osteodosic, pero sí que me encantaría ver algún día un jugador del estilo de Xaver Neppier en el Barça. Y si no es un Neppier que sea un perfil rollo Yago Dos Santos, ¿no? Que parece que con Dusko Ivanovic estaba relegado y que no tenía muchas oportunidades. Y en el primer partido que lo ha tenido Xavero Paulos ha tenido buena presencia, ¿no? Tengo ahí esto de que vuelva la pro, que no vuelva un poco a desorientar lo que son las rotaciones en el equipo en el juego exterior. Que parece que ahora estaban otra vez asentadas con Pauli dando ese plus defensivo. Y que en este caso, que creo que el fuerte de ellos es Napier, el juego exterior, junto con Teodosic o Yago en este caso. Creo que el centrarnos quizá en alguno de estos dos jugadores puede despertar a un jugador que viene un poco más de segundo grado como Yago Dos Santos. Y que reviente el partido a base de triples. Sabéis que estos tipos de jugadores cuando vienen al Palau suelen estar con la llama. Y sobre todo un Napier que viene también en buen momento de forma. Y que para mí sí que es una amenaza. Sí, es un partido mañana un poco que igual se puede considerar un poco trampa. Porque la gente igual, piensas, bueno, Estrella Roja no es un rival tan potente como son los Olimpiakos, un Madrid, alguno de estos, un EFES. Pero son equipos que te la pueden liar fácil, porque al final tienen mucha calidad. Tienen jugadores con un muy buen uno contra uno. Y veremos el Barça de qué es capaz mañana. Sobre todo que no salga nada confiado y que sea capaz de demostrar un buen nivel. Creo que hace falta un poco recuperar esas buenas sensaciones durante todo el partido. Porque es cierto que el día para Tenaico es el Barça. Jugó bien tres cuartos o dos y medio. Pero luego te comes diez minutos para acabar el partido que te dan una gana de apagar la tele y que no puedes con ella. Por eso. Por eso que yo creo que es importante que mañana sea el equipo constante, ¿no? Un equipo que sea capaz de jugar 40 minutos bien y dar buenas sensaciones. Porque aparte el domingo viene Chusbido Red al Palau con el Tenedife, que tampoco es un partido nada fácil. Así que es importante que vaya ya cogiendo un poco el Barça rodaje, ¿no? Yo, como te he dicho antes, para mí esta Euroliga ha dado un bajón en cuanto a nivel y competitividad. Pero creo que hay ciertos equipos en los que si te relajas un minuto del partido y le das vida, se te puede complicar, ¿no? Creo que el baloncesto gana el que menos errores comete y dependemos también mucho de nuestros porcentajes, de nuestras sensaciones. Yo creo que sumar a la Pro nos puede dar un plus en ataque, pero tengo, como ya te he dicho, ese detalle defensivo. De ver si el equipo no comete esos errores a los que veníamos acostumbrados. Ver quizás Jabari Parker si vuelve con esa gana de ser protagonista, porque yo creo que ya tiene que coger ese galón de protagonismo. Creo que hay que ser sincero y creo que en el juego interior no hay color. La lucha en el poste bajo creo que no hay color, porque tiene Vesely en un estado de forma brutal. Y Vesely, que ofensivamente a cualquiera de los cinco de ellos les puede hacer un traje. Yo creo que tenemos, si jugamos nuestras cartas y las jugamos bien, tenemos mucho ganado. Pero claro, ahora juegas contra un equipo que si tiene una para meterla y la tiene T2, si sabes que es difícil que la falle. Tienes a jugadores como Napier que si te meten tres canastas y se entona te puede hacer mucho daño. No sé, creo que la concentración el día de mañana es clave. El rebote y no concede segundas oportunidades creo que también. Y luego el ser consciente de cuidar el balón y no darle más vida. Yo creo que si mantenemos los intangibles medianamente controlados, lo que es la concentración, el rebote, comunicación defensiva. En ataque va Benito un poco rodado, aunque el acierto exterior no estemos en un 50% de un tiro de tres. Yo creo que tenemos muchos miembros en el poste bajo y canastas fáciles y poder trabajar ahí abajo que considero que no debería de complicarse el partido. Pero bueno, como te he dicho antes, esto es Euroliga y este equipo tiene muy buenos anotadores. Cero confianza para mañana, así que focus en el partido y veremos el Barça de qué es capaz. Recordaros a todos vosotros que nos encantaría que os derais like, suscribiros al canal y dar las gracias a los patrocinadores, a Ultimate Champions, a Tech Life y Lagarto Food and Drinks. Y nada, nos vemos mañana por el palado, los que vayáis por allí y si no en el post que haremos el sábado y previa del partido ya contra la Televice. Nada más y fuerza Barça.